Esta mañana y sin previo aviso fue lanzado el token de Fitfi. Fitfi es el token que utiliza Step.app. Si llegues que es, es el nuevo movimiento de ser remunerado por hacer deporte, hacer ejercicio, correr, caminar, trotar o lo que sea. La verdad que el desempeño ha sido buenísimo. Estaba como por un por 64, por 60, por 62 y es muy probable que consiga el anhelado por 100. Bien, entonces quiero hablar un poquito de qué características tienen todos los tokens que están consiguiendo estos buenos resultados. Ese es el punto uno. Y punto dos, qué características puntuales tiene Fitfi que ha sido tan bien recibido por la comunidad. Porque no es solamente una aplicación que te paga por correr, que te paga por caminar. Realmente han hecho una subnet, sería como una blockchain dentro de AVAX, una subred de AVAX. Donde se paga comisión y al mismo tiempo han hecho la posibilidad de usar un metaverso deportivo. Donde otros desarrolladores van a poder utilizarlo. Hablemos al respecto. ¿Qué tal chicos de Camalus? Si les gusta el contenido de todo lo que es Criptomercados, este es su canal. Del proyecto este en particular, hablé mucho en Discord y hablé mucho en Twitter, en mis otras redes. Incluso lo mencioné por Instagram, así que les dejo mis redes en la descripción. Pero lo que quiero hacer ahora es principalmente hacer un video medio teórico. Donde explico cuáles son las características que tienen los tokens que están teniendo buen resultado. Esto lo expliqué en mi video de Fame. Mi video de Fame fue sobre un proyecto. Pero rápidamente mencioné estas características. Ahora les dedico un video. Para que las tengan en cuenta. Miren, antes que nada, para que lo tengan presente y lo que está sucediendo. Les muestro acá a continuación. Ahí lo tenemos. Voy a poner Fitfi. Y ya va por un 6.280%. Eso es por un por 62 aproximadamente. Si hago clic acá. Tenemos una subida muy pero muy grande. Lo voy a poner en 15 minutos porque acaba de salir hoy. Y vemos que es completamente alcista. Voy a explicar cuáles son las características que tiene este token. Y que también tuvo otro token con un movimiento similar. Y este otro token es Dome. Everdome. Voy a ir a Dome. Este sí lo tengo que poner en 4 horas porque lleva bastante tiempo ya de salida. Vamos para la izquierda. Y acá lo tenemos. Con un movimiento bastante similar. ¿Ven? Sale el proyecto. Sube, 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 sube durante días. Y recién tiene una corrección. Una mini corrección la tiene en 12 a los 4 días de lanzamiento. Y una corrección un poquito más importante para ya encontrar su punto de estabilidad. Como estamos viendo. La tiene recién, bueno, bastantes días. Lo tenemos más de una semana después. Entonces, ¿cuál fue la característica en común que tienen? Y que también tuvo Meta Hero. Y que también va a tener Fame. Que esperemos que tenga este desempeño. No lo podemos saber porque no salió. Pero esperemos que lo tenga. ¿Qué es lo que tienen en común? Entonces, lo primero de todo que tienen en común es esto. OKEX. No que tiene que ser OKEX puntualmente. OKEX lo que pasa es que es muy bueno y tiene mucho volumen. Pero un exchange centralizado. Y después está la otra, ¿no? PancakeSwap descentralizado. Va. Descentralizado contra centralizado. Están teniendo mejor desempeño los que salen en general, ¿no? En general los que salen centralizados. Porque, básicamente, no golpeas la liquidez. Vas directamente a comprarle a otra persona. Los centralizados, para ser como muy, muy, muy específicos o técnicos, sí tienen liquidez. Sí. Para facilitar volumen cuando hay poco. Pero en el caso de haber movimiento, de haber volumen, no se utiliza. Se utiliza un persona a persona. Por lo que se llama el libro de ventas o libro de compras. Que son estos de acá. ¿Ven? Acá lo tenemos. El order book. Acá están. ¿Qué es lo que pasa? Para que lo vean bien técnico. Esto es la cantidad de gente vendiendo a los precios que quieren vender. ¿Ven? Acá está acumulado el total, el amount. Y ahora si bajamos, tenemos las compras. Entonces, ¿qué es lo que hace un exchange centralizado? OK, este quiere comprar este precio. Cuando alguien quiere vender este precio, te conecta. Y el precio se va modificando. Si hay más venta, más compra. Y entonces ahí se va modificando. Entonces, si alguien pone a comprar por acá abajo. ¿OK? Y gana la venta. El que puso a comprar por acá abajo, empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Por qué? Porque va ganando la venta. Entonces, el precio va bajando. Hasta que compra. Y después, el que quiere vender por acá arriba. ¿Sí? Cuando el precio va subiendo. Cuando el que quiere vender por acá arriba, empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Hasta que le toca y vende. Cuando hay poco volumen, se puede utilizar una liquidez. Pero en general, los exchanges como OKEX, Binance, como Huobi o como Coinbase, suelen tener mucha liquidez. Gate.io también. Mucho volumen, perdón. Liquidez no, volumen. Volumen. Mucho volumen. Mucha gente tradeando. Entonces, bueno. Eso es una ventaja que tienen. ¿Sí? En el caso de OKEX, que es el que está sacando buenos resultados hoy, chicos. Les dejo mi link en la descripción. No es obligatorio usarlo, si no tienen cuenta. Pueden ir a OKEX.com y hacerlo directamente. Si lo utilizan, a mí me ayuda. ¿Sí? Esto no es patrocinado ni nada. Solamente que a mí me ayuda si utilizan mi link. Bien. Continuando. Punto número uno, exchange centralizado. Punto número dos, el mercado. ¿Qué quiere decir el mercado? ¿Quién es el que va a consumir el proyecto? Cuando los proyectos son muy centralizados en América Latina o en mercado hispanohablante o incluso mercados de sudeste asiático, no suelen volar tanto. Cuando tienen mucha demanda de Estados Unidos, Australia, Alemania, Francia, Inglaterra, ahí sí crecen mucho. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay mucho capital ingresando, ¿sí? Para esos mercados el salario promedio es muy alto. Un salario de 5.000 dólares por mes, 4.000 dólares por mes, hay mucho dinero. Con lo cual, por ahí, meterle 1.000 dólares, 2.000 dólares o 10.000 dólares a un proyecto es viable. Para los mercados emergentes de América Latina o sudeste asiático, meter 1.000 dólares es mucho dinero, no se puede. Entonces, entra menos capital. Por eso, los que son globales suelen tener un mejor resultado. Entonces, punto uno, exchange centralizado. No atacas liquidez. Sabemos que cuanto menos liquidez tiene un token, más voluble se hace, más vulnerable. ¿Sí? Y es más fácil que se nos venga abajo. Cuando más volumen... Entonces, por eso, es complicado el tema de los descentralizados. Los descentralizados. ¿Sí? Una vez que un token es fuerte, el descentralizado no importa. Porque vos podés vender 10.000 dólares y no lo vas a afectar. Pero cuando el token todavía no es fuerte, se afecta. Bien. El punto número 2 dijimos entonces, mercados fuertes. Y para punto número 3, que viene dando buenos resultados, es market cap bajo. Market cap bajo, que va vinculado al punto número 4, que es no VCs. Pero ahí vamos un paso a la vez. Market cap bajo quiere decir que no hubo mucha venta previa o mucha venta semilla. Que no se salió al mercado, ¿sabes? Habiendo prevendido, antes de salir al mercado, mucho token. Porque si yo salgo al mercado con 500 millones de dólares prevendidos, ¿cuánto más va a subir? ¿Entienden? ¿Cuánto? Si vale un billion, hicimos un por dos. Un billion. Y si haríamos un por dos. Lo ideal es que si llega un billion, hayas hecho un por diez. ¿O no? Entonces, market cap, básicamente, es con cuánto dinero sale ese token dentro. ¿Sí? En realidad, el market cap se hace multiplicando la cantidad de tokens por el valor del token. Pero el punto que entiendan, lo teórico acá, es cuánto se prevendió. ¿Sí? ¿Cuánto hubo prevendido de este token? Si hubo muy poquito, en ese caso, sale con un cap muy bajo. O sea que, lo que implica esto, es que hay mucho espacio a que crezca. Si sale ya con mucho dinero prevendido, hay menos espacio a que crezca. Porque la gente ya compró. ¿Entienden? Y de ahí viene el punto cuatro, que es no VCs, no Venture Capital. Venture Capital es capital de riesgo. ¿Sí? Venture Capital, lo quiero ver por acá. Venture Capital. Capital de riesgo. El capital de riesgo consiste en financiar empresas independientes en fase de crecimiento con elevado potencial y riesgo. Sí, claro. O sea, esa es la parte que por qué ganan tanto dinero cuando les va bien. Pero, ¿qué quiere decir? Quiere decir que son fondos de inversión que ponen mucho capital en proyectos antes de que salgan. Y son los que después pueden, no lo hacen todos, por eso hablo en potencial. Pueden dumpear el token o tirarlo. Tienen tanto en preventa, tanto, que cuando reciben los tokens, los venden y el precio hace fuck. Esa es la famosa corrección. La corrección apenas sale. Se tu ruck, tac. Eso es todo el mundo Venture Capital vendiendo. Una preventa chica no hace eso. Como por ejemplo una IDO en Dowmaker o en Cedify. O sea, que la venta donde vas y pones 100 dólares para comprar o 500 dólares, eso no lo hace. Lo hacen los que metieron 500 mil dólares en un proyecto. ¿Entienden? Y después tienen fortunas porque pumpió. Entonces, al no haber VCs Venture Capital, lo que termina sucediendo es que nadie lo puede dumpear de una. Sí, vamos a FitFeed de vuelta. Está en un 64. Miren, cuando empecé el video está en 62. No lo pueden dumpear de una. Porque es todo agente independiente. Que tiene menos capital. Y aparte, muchas veces se prefiere holdear porque va a venir el staking, van a haber más listings y todo esto. Entonces, esos son los cuatro puntos. No VCs. Al que trabajo mercados con buen poder adquisitivo que estén interesados en el proyecto. Ayuda a que hayan mercados como el hispanohablante o el sudeste asiático. Sí que ayuda, por supuesto que ayuda. Pero es importante que los mercados de mucho dinero estén interesados. Y el otro punto, exchange centralizado. Eso es lo que viene dando el resultado hoy. Claro, no es garantía. Puede cumplir las cuatro cosas y fracasar el proyecto. Porque al final del día no hay interés en el proyecto. Si a la gente no le interesa no va a subir. ¿Ok? Posible. La gente no le interesa. Pero si es un proyecto que tiene interés, esas cualidades realmente han dado buenos resultados. Entonces, ¿qué tiene FitFeed en particular? FitFeed es StepUp. ¿Sí? StepUp. Este es el proyecto. Bueno, está dentro de la tendencia actual de ser fitness, de correr, caminar o trotar por una remuneración en token. Pero con una particularidad interesante que lo hace diferente. ¿Sí? Lo que tiene es que hicieron su propia subred dentro de Avalanche. Creo que es la tercera subred dentro de Avalanche, si no me equivoco. ¿Saben cuál tiene una subred en Avalanche que ha funcionado muy bien? MyDeFiKingdoms. O DeFiKingdoms. ¿Lo conocen ese proyecto? Bueno, ese tiene una subred en Avalanche. Yo no estoy dentro, pero este es, ¿no? DeFiKingdoms. Este proyecto, ¿ok? Tiene su propia subred dentro de Avalanche. Y le ha ido realmente muy bien. Bueno, lo mismo han hecho acá. Una subred. Con lo cual, el token FitFeed se va a utilizar para pagar las comisiones de esa subred. Y no solamente StepUp va a ser un proyecto dentro de FitFeed. También ahí viene el concepto de metaverso. Es un metaverso deportivo. Cualquier developer o desarrollador que quiera utilizar todo lo que ha desarrollado StepUp para poder hacer sus propias aplicaciones deportivas, también lo van a poder hacer. No sé. Si te paguen por andar en auto. ¿Qué sé yo? Algo similar. No tengo ni idea de lo que se te ocurre, ¿no? Andar automediano es deporte. Me refiero a automovilismo. A eso me refiero. Pero bien. Lo que digo es que han creado el concepto de utilizar las herramientas. Utilizar la blockchain de StepUp. Para hacer tus propios desarrollos deportivos. Así que está interesante. Y lo otro interesante es que ya sale con todo implementado. Así que está bastante bueno. De todo modo no voy a hablar más porque hice un video al respecto, ¿sí? Donde hablé de todo. Hice un video sobre StepUp. Y también hice un video sobre Fame. Que Fame vendría a ser el siguiente lanzamiento. También sale por OKEX, chicos. El siguiente lanzamiento con estas características. ¿Cuándo es el lanzamiento? A ver. Y es a MUTC el 29 de abril. Pero bien, chicos. De momento yo me vengo fijando en eso. ¿Cuáles me han dado buenos resultados así? Metaware. Fitfi. Everdome. MetaHeroe que no entré. La verdad que a MetaHeroe no entré. Me la perdí. Pero bueno. Me di cuenta de estas características. Simplemente no me pareció que el proyecto iba a tener éxito. Sí lo tuvo. Así que ahí no entré. Pero tuvo similares características. Esto fue todo, chicos. Espero les haya gustado. Les mando un saludo. Chau. 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 ¡Gracias!